A través de un pronunciamiento público suscrito por 50 dirigentes de diferentes gremios sociales y sindicales de Arequipa, solicitan a los candidatos de izquierda y centro izquierda unirse para derrotar a la derecha en las próximas elecciones presidenciales del 2016. Hoy estamos en esta conferencia de prensa haciendo público el pronunciamiento de las distintas organizaciones sociales, sindicales, de todos los sectores que estamos invocando y haciendo un llamado a todos los partidos políticos de izquierda, a toda la fuerza viva de Arequipa progresistas que venimos luchando por la gran transformación del país y por un verdadero cambio. Jerónimo López, presidente de la Coordinadora Política Social de Arequipa y secretario general de la FEDTA, dijo que candidatos tradicionales como Keiko Fujimori, César Acuña, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros, no pueden seguir gobernando porque están involucrados en actos de corrupción y pretenden continuar con la política neoliberal. En ese sentido pidió al Frente Amplio y Unidad Democracia unirse para generar un cambio en el país. Llamamos a la ciudad Verónica Mendoza, quien está por el candidato por el Frente Amplio y al candidato que salga electo este domingo 29 de Unidad Democrática, que se unan en un solo frente político de izquierda, con un solo programa y un solo candidato hacia las elecciones del 2016, porque el país tiene una esperanza, una esperanza de cambio. Y el plazo de cambio es a través de los partidos de izquierda, de los partidos de personalidades democráticas, que luchamos día a día en defensa del nuestro ambiente, en respeto a los derechos laborales, por nuestra agricultura, por mejores condiciones de vida, de salud y educación. Gracias. 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 Gracias.